Música Vamos a proceder ya con el campo de finales montado a 70 metros a la presentación de la final por la media de bronce por equipos de arco recurvo mujeres por favor vamos a acompañar a Pañamont Serrat del Valle los dos equipos juntos para presentar en la diana número uno representando al equipo de las Islas Baleares fuerte el aplauso por favor para Rocío García Natalia García y Judith Torres Peire y la diana número dos representando a la Comunidad de Valencia fuerte el aplauso para María Gómez Nerea López y Laura Barmutz el primero en tirar será el equipo de la Comunidad Valenciana así que arqueras a sus puestos jueces también a sus posiciones muchísima suerte para Baleares y Valencianas arranca hasta final por la medalla de bronce la categoría de arco recurvo mujeres de este campeonato de España Santander 2018 bueno pues ya está todo listo para comenzar ahora cerramos la dinámica de puntuaciones acumuladas para volver al sistema de sets que es más dinámico más rápido no lo veremos si más rápido porque si también llegamos al cuarto set estaremos en las mismas pero bueno al final esa forma de puntuar y de seguir los sets de tres en tres también hace que sea un poquito más dinámico se ha levantado viento bastante viento aquí en el campo de tiro empieza el equipo valenciano la primera flecha de Laura Barmutz joven junior valenciana con un nueve la segunda flecha de María Gómez la joven cadete ha sido un seis María López cerrará la primera torna de flechas de la primera entrada el primer set de esta final con un nueve nueve seis nueve para el equipo de la comunidad valenciana turno ahora para las baleares turno para Rocío García que mete un nueve para comenzar también su participación en esta final por la medalla de bronce de arco recurvo femenino Natalia García Gil veinte y un ocho veinticuatro puntos acumulados por las tres flechas de Valencia ahora veremos las tres flechas del equipo de Islas Baleares será Judith Torres que cierre el primer bloque un ocho para Judith se va de momento veinticinco puntos a veinticuatro por delante Islas Baleares está en la mano de Valencia intentar dar la vuelta esa puntuación Laura Varmuz mete un nueve muy buena flecha de la arquera valenciana María 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 Gómez la joven cadente valenciana su segunda flecha que se va igual que la anterior al seis tiene el punto de mira muy bien cogido pero en una zona en la que no deben las dos flechas muy muy ahí vemos tocando visor porque las dos flechas se han ido bajas a la izquierda en ese seis aquí tentará sumar la mayor puntuación posible para se va el ocho puntuación un poco baja para este set pero lo bueno la diferencia que veíamos antes con el set primer set de Castilla-La Mancha en la final de Arco Compuesto Hombre en el que ese nulo al final se arrastra donde toda la competición aquí se hacía en la entrada en la que tienes menos suerte o tienes peores flechas se olvida volvemos a empezar a hacer el siguiente set 47 puntos para el equipo de Valencia vamos a ver hasta dónde es capaz de proyectarse el equipo de Islas Baleares tercer ocho consecutivo para las Baleares 33 puntos están a 15 puntos de llevarse este primer set dos flechas para esos 15 puntos segunda flecha para Natalia García como han dicho los órdenes en el orden las flechas en el orden de tiro al revés lo estoy tirando primero Natalia luego Rocío pero luego lo confirmaremos si está Joaquín Requejo por ahí que me ayude a corregir si estoy equivocado o no 9 para Judith estaban a 15 de conseguirlo marcaba un 6 en su penúltima flecha Baleares pero en la última flecha Judith con ese 9 le da 48 puntos en este set Baleares lo que darían los primeros puntos de set para Baleares 2-0 yo creo que sí que se confirman las puntuaciones mía Joaquín ya tengo aquí orden Natalia García luego Judith después Rocío estamos finos bueno pues ya lo tenemos gracias Joaquín me han pasado un papel con un orden distinto ya lo sabemos no has cambiado yo he pedido a los jueces que me pasen el orden de tiro me sé muchos de los arqueros que tenemos la línea de tiro pero no me da para conocerlos a todos lo siento pido disculpas por ese error por eso quería confirmarlo y sobre todo me sonaba Natalia porque la conozco de haber estado en el equipo nacional de la lámpara atrás Judith y Rocío pues no tengo la suerte de conocerlas de momento sé que las vi en Ibiza en el campeonato pero bueno son muchos arqueros muchos eventos y tengo buena memoria para las caras y para los nombres pero tiene sus limitaciones lo siento gracias por estar aquí Joaquín desde luego y ayudarme con esta cuestión confirmar las puntuaciones 48 puntos Baleares 47 Valencia vale pues ya va a comenzar el segundo se tiran primero los valencianes aquí van por detrás en el marcador es un 8 para Laura Barbutz en su primera flecha Laura Larquera de la Comunidad Valenciana turnará para María Gómez Beltrán Larquera del Club Almusafes cerrará Nerea también de Almusafes nos contaba antes que no iba a poder estar echando una mano a su club organizador en ese campeonato próximo que tenemos en Almusafes Junior cadete si menos de 14 años pero cierra con un 10 8 7 10 puntos en el momento mejora un pelín punto su prestación María la joven cadete ahí tenemos a Natalia García las tres arqueras de Valeria son del Club Escubels tenemos Natalia tirando primero luego será Judith luego Rocío como bien nos decía Joaquín Requejo María Ángeles Arroyo animando a toda la expedición de la Comunidad Valenciana eso es un 7 para Judith y Rocío García que cerrará esta primera mitad de la segunda entrada del segundo set en esta final del Correcuro mujeres por la medalla de bronce primer set recorremos para Baleares por un solo punto 48-47 eso es un 7 para las Baleares 7-7 Baleares 8-7 10 para las Valencianas Laura Parmuts última flecha de este segundo set para la Valenciana 7 prácticamente en el mismo sitio que la flecha de María la primera flecha de María María intentando mejorar yo creo que esta final por la medalla de bronce fue la misma que tuvimos en Baleares en esa ocasión creo que las Valencianas fueron las que se llevan el gato al agua en Ibiza en el campeonato de España en sala la final muy buena yo creo que se resolvió la fecha de desempate en lo de Memoria sigue sumando puntitos mejorando su rendimiento después de tocar el visor María eso es un 8 hora para ella María López Chorrayero yo creo que llega a tocar el 9 tomar el aire lo que voy a tomar yo cuando termine esto no podemos más aún quedando ya los mixtos acaba este set 49 puntos para el equipo de Valencia Baleares que sigue sumando 7 con 7 no se va a ningún sitio situaciones complicadas el fin también está pegando de cara a los arqueras en este caso pues ya con un 6 ni hablamos pobres Baleares que ven como este set imposible que se lo lleven ha empatado pues esta final a 2 9 segundos para Rocío suma un 7 así que este set 49 44 pendientes de confirmación irá para el equipo de la comunidad valenciana chicas chicas Gracias. 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 segundo 10 de esta final segundo para allá a nivel particular esta final por la medida de bronce eso es un 8 para ayudir acabará con esta primera mitad las entradas la primera mitad de la segunda del tercer set en esta final del correcuro mujeres rocío que mete un 10 es un puntito que mejora con los perteneos anteriores del equipo de esos baleares de momento 28 puntos para los baleares 27 para las valencianas laura varmutz suma 8 puntos maría gómez la cadete de almosafes suma un 8 10, 9, 8, 8, 8 acabará valencia este set con esa flecha de nerea para nerea que está tirando del carro el equipo de la cunidad valenciana desde luego 53 puntos para valencia en este set su mejor set hasta el momento si el anterior con 49 puntos le valía para llevarse el set vamos a ver si en este caso también les vale para llevarse los dos puntos de set es un 9 para Natalia 6 después de la flecha Natalia 6 para Judit 43 puntos tiene que meter un 10 rocío para empatar este set si no lo consigue y si lo consigue set sería para valencia no lo es así que 3-3 nos vamos a la cuarta entrada necesitan un 10 para empatar y lo consiguieron 53-53 de luego el mejor set tras los dos después de un 48-47 para baleares un 49-44 para valencia empatan a 53 ya tengo a Joaquín perfecto ya no esa eliminatoria que yo estaba seguro que habían disputado y creo que se fue al desempate en Ibiza no fue en la final y prueba por el bronce yo creo que fue en la semifinal ahora me volverá a corregir Joaquín de forma que ganaron las valencianas que tiraron la final efectivamente el bronce lo tiraban Castilla, León y Baleares entonces si puede ser es una team que sea flecha de desempate o es eliminatoria muy igualada entre baleares y valencianas fuera la semifinal de ese campeonato de España último en sala en Ibiza pero bueno vamos a disfrutar de ese último set de la final de arco recurro mujeres por equipos de comunidades autónomas baleares que perdían semifinales 6-0 contra el equipo de Madrid Castilla Valencia que caía la flecha de ese empate el equipo de Castilla y León Castilla y León y Madrid que disputarán la final mañana Celia Mónica inicia por Madrid Jimena Alba llenar por Castilla y León en esta final por la medalla de bronce que están disputando baleares y valencianas de momento empatadas a tres todo se va a resolver en esta cuarta y última entrada se empata nos iremos a la flecha de desempate el equipo que se lleve este set conseguirá la medalla de bronce turno para las valencianas tirará primero de nuevo Laura Barmuch los 7 para la valenciana me parece muy contenta maría con esa flecha y es que se le va a la zona azul 6 de momento no es el caso pero imagino a los baleares relamiéndose con esas puntuaciones pero no hay que canta victoria porque luego le puede pasar a cualquiera esa incidencia ha sido muy regular las rachas de viento y es fácil difícil de controlar no sigue Panarea que está tirando muy bien 9 y 10 en todas sus flechas creo que se le escapaba 1 al 8 pero en general manteniendo el tipo del equipo valenciano del muy joven equipo valenciano Carete María Junior Laura dejaba hace poquito la saludición de Junior un poco es que sea muy mayor muchísimo menos eso es un 8 para Natalia García Gil arquera de Escubel turno ahora para Lluís que suma 7 puntos 8, 7, 15 puntos de momento para Baleares 22 puntos acumulados las 3 primeras flechas Valencia en este cuarto set y eso es un 9 para irse a los 24 puntos dos puntos de diferencia a favor de Baleares en este último set Laura Barbutz comentaba Miriam que el equipo valenciano con dos cadetes de segundo año pensé que Laura era Junior ya pues si es caete también más joven todavía la media era de ese equipo valenciano mucho más mérito además lo que están haciendo 7 para Laura Barbutz segundo 7 esta cuarta entrada bien, bien gracias Miriam por el apunte desde luego son 9 para María acabar con buen sabor de boca esta participación final por la media de bronce veremos si fuerzan a ese empate si se lo llevan puede pasar de todo estamos igualados con dos puntos y sobre todo con las últimas flechas del equipo valenciano que las proyectan hasta los 47 puntos 7, 6, 9 7, 9, 9 Baleares con 24 está a 23 puntos de llevarse la medalla de bronce Natalia García descontando puntos hacia la medalla de bronce cerquita del 10 pero son 9 mordisco a la diferencia que de momento mantiene con respecto a Valencia 47 en Valencia una vez acabada su participación en esta cuarta entrada 33 para Baleares que con estos 8 puntos se queda a 6 puntos de Forzaro flecha desempate 7, 8, 9 para Rocío para colgarse la medalla de bronce pulsaciones al máximo al menos aparentemente la concentración es fundamental en este deporte y ahí lo consigue con un 9 a confirmar sea como fuere 8, 7 de Valdía al equipo Balear para colgarse la medalla de bronce enhorabuena a las chicas de Escubel enhorabuena Joaquín en esta retransmisión y compartiendo interacción con el chat de este canal de YouTube de la Liga 4 Sports enhorabuena a las Baleares pero vamos a esperar antes de cantar victoria a la confirmación en la línea mediana por parte del juez Don Pepe Cuesta pues ya tenemos puntuaciones confirmadas ya podemos proclamar vencedor de este enfrentamiento por favor arqueras acompañamos a Doña Montserrat del Valle puntuación final de 5 a 3 para que se cuelgue la medalla de bronce en esta categoría de equipos de arco recurvo mujeres el equipo de Baleares enhorabuena Rocío García Natalia García y Judith Torres Peire también fuerte el aplauso para las chicas de Valencia Laura Barmutz María Gómez Cinería López Sánchez acaban cuartas clasificadas recordemos la final mañana la disputará en el equipo de Madrid y el equipo de Castilla y León enhorabuena vamos ya con la última final final de arco recurvo masculino por equipos antes de empezar enseguida con la competición por equipos mixtos final que enfrentan al equipo de Galicia y al equipo de Castilla y León enhorabuena enhorabuena ¡Gracias!